A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Voy a romper todos los jarrones que vea. ¿Esto es viento hacia arriba? Vale, solo de vez en cuando. Imagino que serviría para pasar los huecos. Cuidado, Link, macho. Macho. ¿Te pasas o no llegas? Ese cofre tiene que ser de madera. ¿Por qué ya no hacen cofres de madera? Maldición. A ver, espérate que venga el viento. Ahora. ¡Eh, me echa! Ah, vale, es al contrario de lo que esperaba. Pensaba que el viento me propulsaba para arriba y me hacía más fácil llegar. Pero es al revés. El viento me jode. Jodería que una plataforma de esas se acaba de mover. Hija puta, sí que lo ha hecho. Es un... Eso... ¡Ah! No me acordaba de vosotros. Vale, ¿quieres viento? Te voy a dar viento. ¡Wow! Tengo un montón de mierda en el inventario y no sé qué es lo que es importante. El girodisco ha demostrado no ser importante en este templo. Esperaré a que pase el viento. Se vuelve a meter, qué cabrón. No, pasa. ¡No! Viento. Joder, macho, que derrape. A ver, mientras esté el viento lo sacaré. Ahora. Y ahora por él, venga. No, no, ¿me ha empujado? Se ha levantado y me ha empujado. Me cago en la puta. ¡Ah! 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 ¡Mierda! A ver, ¿qué pasa? Hay lag, dicen. Veamos. 1500. Ahora mismo debería estar yendo bien, no lo sé. Estúpidos murciélaguillos. Sube. Tengo un mega y me va mal. Es que vamos a ver, con un mega, un mega creo que es más o menos lo mínimo necesario para que te vaya bien un live stream en HD. Ah, mira, ahora se ha caído para abajo el bicho, pues que le follen. Ahora ya no me preocupa. Que yo también, podría haber utilizado el gancho para llegar hasta ahí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, estabas en el barranco. ¿Cómo demonios has vuelto? A mí que me lo expliquen. Madre que le parió. Y volverá. Mira, vaya que sí vuelve. Te quiero morir. Vamos, con Huelva de esa. A ver, hay más baldosas falsas. Ajá, hay una por ahí. No sé, voy a mandar eso por ahí, para allá. Vale, otra fuera. No, eh, 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 ahí hay algo. Mierda. Tira. Vale, otra la mierda. Perfecto. Ahora a ver si podemos tranquilamente ver cómo solucionar esto. Ninguna de estas baldosas es falsa. Vale. Alguna de esas baldosas es falsa. No. Vale, ahora el problema es cuando llegue ahí, ¿cómo vuelvo? Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo pensaremos. Ah, puto friki está en el chat. Con eso no es de 100 y me va perfecto. Nos ha jodido de 100 megas. Ahora, ¿cómo vuelvo? Ahí no llego. Pero ya tenemos que hacer ataque suicidio, ¿eh? Porque. A ver que llegue el salto aquí. Ah, mira, llega. Vale, no hace falta suicidarse bien. Con, con, creo que con 3 mega, o sea, con 3, con 2 o 3 de conexión debería ir bien. Pero con 1 a lo mejor va a ir regular. No, 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 que esta baldosa es azul. Menos mal. Estúpida musiquilla de Ucayayas. Sube, link. Vale. Ya hemos llegado, después de media hora. Ah, mira, son bichos de estos que en los que igual solo estaban chetos, pero aquí no son tan fuertes. Deja de cubrirte. Deja de... Eh, 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 eh. Ey, me salió a golpe de gracia por un segundo, pero el hijoputa lo ha esquivado. O sea, no me da para hacerlo. Ahora se mata... Uh. Uh, rupia lila. 50 rupia, guay. Espérate, que... No me he acordado que tenía ataque este de... Eh, tú. Mira, qué cabrón. Nada, el ataque nuevo que me han enseñado no está sirviendo de nada, se lo están cubriendo todas las veces. A ver, quiero que hagas el de dar la vuelta para atrás. Joder, también me ha visto. Ahora. Y golpe... No, me ha salido a golpe de gracia, pero bueno. ¡Qué hijoputa! Me ha echado. Y ahora... Y ahora... Bueno, solo hay uno de los dos. No utiliza técnicas guarronas. Toma, a volar. No, no, no le sirve de nada. Lucha conmigo aquí. No sé por qué no vienes. Vale, vale, vale. Tranquilo, no quiero problemas. Ah, tú lo has querido. Uh, al barranco ahora tú. Jódete. Pues es guay para terminar. Y se ha abierto una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Ahí, Masukaiaya. Tampoco me sirve de demasiado. A ver, hay hierbajos, así que tendremos que ponernos el gancho. ¿Dónde está eso? Ahí arriba. Me están quitando vida poco a poco los hijoputas. Voy a ver si puedo romper jarrones. Ahí hay jarrones. Por cierto, hay una máquina de viento ahí abajo. No sé por qué no se ha activado. Vamos para arriba. A ver si me dais algo de una vez. Algo bueno. Estúpida Sukaiaya, macho. Habla con el perro. No sé cómo puedes jugarlo con el mando de Wii y conseguir apuntar. Porque no estoy utilizando la función del mando de Wii, friki, para apuntar. Mira. Se mueve. Y no tengo que hacer así, como un tonto. Porque te dan la opción. Te dan la opción. No como en el Skyward Sword, que directamente no te dan la opción. Y directamente tienes que hacer todo con el mando de Wii. Lo cual es lo que me cae mal. No es que no... No es que no... ¿Eso de ahí? ¿Puedo engancharme? Ah, entiendo. No es que no me guste que el control sea malo ni nada. Pero a mí no me funcionaba bien. Lo que pasa es que no me... Lo que me fastidiaba era que no me dieran la opción. Todo se manejara por obligación. A ver, ven. Ucayaya. Que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que volar. ¿Verdad? Vuela, Ucayaya. Vale. Y ahora ves tan a mierda y muere. Hay que hablar con ellos en modo perro. No, quiero hablar con los Ucayaya. No me interesa su vida. Pero bueno, vamos a hacerlo ya que tenemos una aquí. Tú, Ucayaya, ¿puedo hablar contigo? No puedo. No me dejan hablar con los Ucayayas, eh. No tienen nada interesante que contarme. No son animales, son otra cosa. Volvamos a hacernos humanos. Eso es. Ah, vale. La Ucayaya está hasta porque tengo que ir volando con ella. Ucayaya, ven. Corre. Wow, pues sí que vuela. He visto algo en la... No sé dónde estoy. Pero bueno, ya que estoy voy a llegar al cofre. Son personas prehistóricas de los cielos, pero supuestamente... Si las personas prehistóricas eran los del Skyward Sword, ¿cómo se convirtieron en Ucayayas? O, ¿cómo las Ucayayas se convirtieron en humanos? Vale, de ahí sale viento. Ergo, la Ucayaya se viene conmigo. Ay, no, sí que podía apuntarle. Wow. No sé cómo ha hecho eso. Ven aquí, Ucayaya. No, 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 que descontrol. Vuelve para atrás. Quieto. Vamos a ver si lo hacemos bien. Vamos a dejar que el viento pase primero. Y luego nos tiramos. Vale. Vamos para abajo. A ver, esto... Más rupias. No me dan vida, macho. Se me está acabando la vida con la tontería. O sea, tengo menos de la que desearía. A ver, supongo que habrá que ir para allá a activar eso. Mirad, hay Ucayayas en todos lados flotando. Que utilizan a las Ucayayas como forma de puzzle no sé si me gusta. A ver, Ucayaya, vamos a volar otra vez. En cuanto salga el viento, ahora. Nadie debería tener que utilizar a las Ucayayas para nada. Las Ucayayas son obras del demonio. Bueno, yo lo tengo claro. Arriba. Eh, no he llegado. A ver, vamos a hacerlo poco a poco. Eh, quieto, parado. El streaming se acaba de petar, pero debería haber vuelto ya. ¿Veis el streaming? Estoy hablando para mí mismo, estoy loco. Ah, ahora. Ah, vale, ahora sí que he vuelto el streaming seguro. No sé por qué a veces se... Es que yo creo que es porque estoy utilizando... O sea, porque tengo mi ordenador por wifi en lugar de por cable. Si tuviera cable no pasarían estas cosas seguro. De que de vez en cuando se laguean los streaming. Porque... Sí. Es que creo que aquí no hay nada más que hacer. No sé por qué ahí ese viento se va para volver. Voy a entrar por la puerta y ya está. A ver, veamos. ¿Qué hay de nuevo? A ver si algún día puedo conectar mi ordenador por cable en lugar de por wifi. Porque si no... Esto va a ser difícil hacer live streams. Muy difícil. Ahí, no sé qué me pasa. En la voz. A ver. Gancho para allá. A ver si llego. Sí que llego. A duras penas pero llego. Vale. Eso abre una puerta. Que no sé para qué sirve todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay una ocaillaya que supongo que tendremos que coger. Ahora se puede llegar al medio. No. Vale. Cambiemos la estrategia. Ahí abajo. Vale. ¿Qué más? Podés sacar la espada a Link. Que si no te muerden. Oye. Oye. Suéltame. Ah, gracias. Que si no se fundan la espada a Link. No sé qué esperas. Vale. Ahí hay un sitio para engancharse. Literalmente. Hostia. Esto continúa más para abajo de lo que pensaba. A ver. Ahí tengo que entrar de alguna forma. Y de alguna forma va a ser a base de ucaillaya. ¿Y esto? Ah, porra. Ocaillaya a venir. Vale. Ese viento no me favorece. Ah, no sé si salte desde aquí tal vez. La corriente me lleve. No sé si tengo que evitar. Es que no sé si voy a llegar. Esto está a la misma altura. O tenía que haberlo hecho antes. Aquí es el sitio más cercano. En cuanto para el viento. No llego. Si es que no llego. Es que no se engancha. Pues. Muy bien. Cuidado con el viento. Creo que me he saltado. Ah. Creo que me he saltado donde tenía que ir. Me voy a llevar el viento otra vez. Ya. Míralo. Míralo. No morí. A ver. Ahora. Esa puerta está abierta. Sigue abierta. Voy a intentar encestar directamente desde aquí arriba. Ah. Y que también me podía haber tirado yo. Pero claro. No sabía que esto estaba aquí. A ver. ¿Esto dónde me lleva? ¿Vuelvo? Au. Joder. El puto bicho. Vuelvo hasta aquí. O sea. Vuelvo para atrás. Vale. Ya sabes. Y tú podrías morirte ya, macho. Que no quiere apuntarte. Estoy tirando el gancho todo seguido. Dame vida. No me ha dado vida. A ver. Esto entonces no servía para nada. Pero había... ¿No hay ningún aukayaya aquí que pueda utilizar? Sí que hay. Siempre. Voy a bajar al nivel inferior. Cuando pare el viento. Ahí. A ver. Sitios para engancharse. Y esto va a ser mucho más fácil cuando tenga el doble gancho porque hay un montón de ganchos, de cosas para engancharse en las paredes. Vale. Ahí está el siguiente sitio para engancharse. Tengo pensado cuando consigue el gancho doble, pero a este ritmo no lo sé. A ver. Se me olvida siempre que puedo bajar así. Oye, que gancho más largo, maldita sea. El murciélago no me está mirando con buenos ojos. Y el sitio al que me he enganchado no me lleva a ningún lado. ¿Puedo balancear esto? Adición link. Podrías aprender algo de físicas. Podrías balancear esto para no morir. Pero creo que la única opción que me queda es tirarme al barranco y morir. ¡Pues Jerónimo! Imagino que el gancho me lo darían después del jefe, ¿no? Después del mini jefe, pero no sé cuánto me faltará para eso. Y al sitio al que me he enganchado, que no es lo que he abierto, no sé para qué me ha servido tampoco siquiera. ¡Wow! Se regeneran las rupias. Rupias infinitas a base de suicidarme. ¡No, no, no! Viento, cuidado. Voy a planear con la Ucayaya lo que pueda. No, para allá no. Caca. Aquí abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Hola. Ahí hay una puerta que está cerrada. Macho, la Ucayaya no vale para saltar de una plataforma a otra. No llegan nunca. ¿Pero qué dices? Me he estampado con un... Me he estampado con un pilar y eso le ha tirado. A ver. Esta estúpida sala vertical la verdad es que me está sacando de cabeza. Vamos a ir nivel por nivel, tranquilamente. Esa puerta está cerrada. Y seguro que se abre mirando hacia atrás, no. Con eso de ahí. Pero es que eso de ahí me lleva hacia mi muerte. A no ser que tenga el gancho doble. Entonces no sé si debería estar aquí siquiera. Puedo... Me estoy dando cuenta... A lo mejor puedo bajar a base de gancho... Con un poco más de puntería. Hacia ahí. Y hacia las siguientes plataformas. Ir poco a poco. Vale. He llegado a algún sitio. Es una ventaja. ¿Por qué me sigue sacando a ella? ¿Qué hace? En el juego del martes, que será el Battle Forge. ¿Qué harás para jugar? O sea, ¿usarás Skype y todo eso? No, no, no. No voy a utilizar Skype para hablar con nadie. Porque no puedo garantizar que la conexión vaya bien para el Skype. Que el micrófono de la gente vaya bien. Ni nada por el estilo. En mis live streams y en mis vídeos aparezco yo. La gente que... Y otra gente con la que haga vídeos. Pero no... Normalmente no hablaré con nadie más por Skype. Así que... Supongo que tendré que ponerme las botas mientras estoy. Efectivamente. Para parar el ventilador. Vale. Creo que tenemos que hacer... ¡Ajá! Tenemos que hacer lo de misión imposible. Y meterse por aquí por la... Fíjate, le cuesta un montón subir cuando tengo las botas puestas. Vale. No sé qué significan las baldosas amarillas. Las azules sé que se van a caer. Las amarillas no lo sé. Pero seguro que harán algo... Vale. Se ha tirado en la amarilla en lugar de la roja, que era donde quería caer. Que era donde supuestamente estaba la sombra. ¿Es el jefe esto? O no, es el dragón que sale a tocar las narices otra vez. ¿O es el jefe? ¿Esto es el mini jefe? ¿Es el mini jefe ya? Anda, pensaba que faltaba más. Como habéis dicho que me faltaba más. Vale, las baldosas amarillas no hacen nada de nada. Bueno, a ver. Creo que su escudo tenía forma de... Engánchate a mí, ¿no? Vale, no tengo enganchas. A ver. Ja, ja, ja. ¿Qué haces? Eh, no, 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 no corras. Hijo de puta. ¡Ay! Me ha pinchado. Deja de probar mi nuevo golpe. A por él. Cúbrete, 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 cúbrete. Ahora. Ah, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? No corras. Ah, la onda expansiva no llega a una mierda. No me está valiendo de nada. Vale, no es muy difícil la del mini jefe. Dame el gancho doble. Dámelo, 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 dámelo. Cúbrete. Gracias. Eh, je, je, eh. No, te has podido morir ya. Lucha. Vale, no se ha muerto. Eh, no corras, hijo de puta. Ya volverá. Míralo. Vale, ahora está dando vueltas por ahí al azar. ¿Esto se cae? ¿Se sigue cayendo? Vale, sí, siguen cayendo. Ya has venido, ¿eh? ¿Qué estal te lo has pasado por ahí? ¡No! ¿Por qué te cubres? Ah, no, no hay dios. Solamente le pego cuando está descubierto. A ver. La verdad, este jefe es bastante fácil. Para lo que me esperaba. No sé lo que es. Es una gárgola venida a la vida, lagarto. Que no era gran cosa, el jefe, la verdad. ¡Ey, dios, qué lagazo ha dado! Vale, sí ha dado lag en el live stream, no os preocupéis. Este ataque solo sirve con enemigos desprotegidos ya, pero imaginad que cuando me fuera a atacar, le podría pegar, pero no. Dame cosas. Bueno, pues creo que vamos a conseguir el gancho ya. Pues no está siendo tan difícil el templo, como habéis dicho, ¿vale? Era complicadete, pero no es tan largo. Bien, la otra zarpa. Lo sabía, bueno, era evidente. Vale, ahora que ya tenemos las dos zarpas de verdad, se me han desequipado, lo primero. Ahora ya podemos acceder a los sitios. Ahora, ¿soy yo o he visto ahí un...? ¿Había visto algo ahí? A ver, por ejemplo, vamos a probarlos, vamos a probarlos, lo primero. No llegan, vaya por Dios. Voy a volver a subir aquí arriba, a ver si... Si le vuelvo a dar la B... No llega ninguno. Míralo, ¿por qué hay? ¿Por qué hay jarrones ahí? En los bordes. Dios, están cantando otra vez. Que alguien mate a las Ucayayas. Santo Dios, no llego. Ahí sí que llego, por fin. Vale, menos mal. Me pregunto por qué hay jarrones ahí, ¿en serio? Ajá, por esto. Para no acertar a cogerlas, vale. Bueno, esto es una pérdida de tiempo. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Que la verdad, no sé cómo. Algo muy evidente me tengo que estar perdiendo. Tiene que haber alguna forma de volver a engancharse ahí arriba o algo. No llega. No, no, me lo explico. ¿Entonces el live stream se acaba aquí o hasta el final del templo? Bueno, eso es una buena pregunta. Llevamos una hora cuarenta y cinco minutos aproximadamente. Si pudiera engancharme ahí. Vamos a hacer una cosa. Cuando descubra cómo se sale de esta movida, terminamos. Porque la gripe es más grande y no sé salir. A ver, que tengo que haberme perdido algo. A lo mejor ahí dentro hay algo más que no he visto. Porque entra Lucy, de algún lado debe entrar. No. Ahí no me puedo enganchar. Ay, por Dios, macho, seguro que es una tontería. Ah, no puede ser. No, no puedo llegar a eso que esté en la plataforma de arriba. Imagino que luego también puedo llegar a ella si estoy enganchado a otra. A ver, vamos a ir de una en una, pero aún así esto no me está... Ah, me engancho a esa y sigue sin pasar absolutamente nada. Espérate un momento, coño. Es que hay hierbajos ahí, cojones. Vale, ya está. Sube para arriba, no para el lado. Sube, 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 sube. Vale, bien. Vale, ya hemos salido. Ahora, bueno, voy a... Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir la sala esta, la que antes solamente me podía suicidar en lugar de llegar. O sea, la sala que hay también en este círculo. Y lo cortamos ahí para el próximo día, entonces. A ver, tengo que activar eso de ahí. Ahora que puse los ganchos sin tener que desengancharme, esto es mucho más fácil. Cortamos ahí. A lo mejor este live stream va a ser ligeramente más corto que normalmente, pero bueno. Mejor, porque tengo bastantes cosas que renderizar y que publicar en YouTube. Así que... No va a faltar contenido de todas formas. Lanchate ahí también. A ver, ahí está. Aún no puedo llegar. A ver. Vamos a hacer Spiderman un rato más. Aquí. Vale, bien. Supongamos, vamos, supongamos que el... Que el mini jefe es más o menos la mitad del templo, vamos. Normalmente suele serlo. Así que... Ahí, tengo que volver para abajo. ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué demonios? Se vuelve a cerrar. No vale. Bueno, de todas formas, aunque el mini jefe sea una tercera parte del templo, hemos perdido la mitad casi del live stream intentando llegar al templo. Haciendo la gilipresía de las estatuas. Así que... Y aunque el siguiente live stream haya que alargarlo un poco más, no pasa nada. A ver, el caso es que esto no se ha mantenido abierto. Algo hay que hacer entonces. Me pregunto si eso se puede... Se tiene que poder dejar abierto de alguna forma, pero... ¿Cómo? ¿Botas? No. No, Ucayaya. ¿Dónde vas? A ver si la Ucayaya me sirve de algo. Ucayaya, ven a mí. No, no se queda sujetando la... Espera, espera, espera un momento. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo también. Puedo bajar así. Y aquí me aló. De verdad, qué tontería. Nada. ¡Wija! Ya estamos. Ahora sí que sí, ahora. Quítate todos los artilugios que llevas. Vamos a ver qué hay en la siguiente sala. Que la verdad está un poco vacía. No hay demasiado. Un puzzle muy evidente de utilizar los ganchos. Nada demasiado emocionante. Vamos a guardar aquí. Espérate un momento. Ahora que lo pienso, si guardo... Si guardo y salgo... Cuando empiece me devolverá el principio del templo, ¿verdad? Suele ser así, ¿no? Suele devolverá el principio del templo. ¿Cuál sería una putada? Vamos a ir... Vamos a ir avanzando un poco más hasta que lleguemos a alguna zona un poco... Oye, que esto baja. Link, a ver si aprendemos a apuntar. Corre. Espérate, si esto... Si esto... Vale, en la caída ahí no pasa nada. Vamos a ver... El cofre. Utiliza lo que hay allá, es verdad. ¿Veis? Buena idea. Además ahora tengo una brújula. Vale, voy a atravesar esta puerta. Esta sí que es la última de verdad. A ver, Link, cuidado. Que te van a... No me hace falta lo que hay allá dentro de esos barriles. Aquí tengo otros dos más. Vale, esta sí que es la última puerta. Después utilizo la ucayaya, vuelvo a la... Vuelvo a la tienda. Y esperemos que se haya guardado ahí, si tenemos que salir. Y más puzles que hacer con el gancho, que raro. Vamos a ver. Ucayaya, que no sirva de precedente. Vamos a utilizarte. En lugar de las botas pesadas. ¿Quieres volver a la tienda? Quiero volver. Y yo me voy con el chiquillo. Y tú te quedas aquí, pero no se te ocurra moverte. Porque en el siguiente live stream dependemos de que tú sigas ahí para no tener que dar más vuelta que un tonto. Vale. Esperemos que funcione. Voy a guardar, voy a salir. Y el próximo viernes, ¿vale? El próximo viernes terminamos este templo sí o sí. O sea, por narices. No lo pienso dejar a medio. Lo he dejado a medio esta vez porque la verdad hemos tardado mucho en llegar y todo esto. Pero vamos, el templo no debería alargarse más de dos horas más después de matar al mini jefe, por amor de Dios. Y bueno, se alarga un poco más. Siempre podemos alargarlo un poco más, ¿vale? Eso es todo. Que yo recuerde. He guardado, voy a volver a guardar. Solo por si acaso. No es que tenga miedo de que tenga que volver a empezar el templo desde el principio. Pero... Eso, volveremos a... A ser posible, si ha funcionado esto, volveremos a donde nos dejó la Ucayaya. Y... Y continuaremos el templo. Supongo que más de dos horas no tardará. Y si tarda un poco más, lo alargaremos un poco más, ¿vale? Prefiero cortar aquí. Y dejarlo en un sitio más o menos después del mini jefe. Un sitio que tiene sentido. Y ya en el siguiente pues terminamos. El estúpido templo este de la Ucayaya, si es posible, no volvemos a verla nunca más. Pues eso. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.